Noches Paranormales, solo aquí, en el Cartel Paranormal, en el Cartel Paranormal de la Mega. Y mucho más cada noche. Amantes del misterio, si han tenido alguna experiencia sobrenatural, espero que me llamen ya mismo y compartan su historia al 601-288-4218 y 601-287-9731. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Sí, señor, habla William Guerra. William Guerra, bienvenido. William, ¿y qué quiere compartir relacionado a lo paranormal? Gracias, sí, señor. Señor, regálenme un segundito a cómo es el bafle allá, hijo. Tranquilo, bien pueda. Cómo es lo allá para escuchar, allá de ese lado. Ahora sí. Lo vimos. Bueno, sí, señor. Mire, pues yo escucho así los programas que ustedes hacen y yo tengo una historia para compartir. Adelante, la queremos oír. Bueno, esto pasó hace más o menos unos siete años, ¿sí? Sí. Unos siete años. Yo vivo actualmente en Bogotá, pero yo tengo una finca en Villeta donde yo tengo tres hijos y resulta que mi hijo menor, en cierta ocasión, pues él veía, él decía que veía cosas. Él se dejaba como llevar hacia los cañales, hacia el monte, como por algo que lo atraía. Sí. Tenía en ese entonces unos dos, tres años. En cierta ocasión, él empezó con una reacción fuerte que, o sea, era algo increíble, o sea, la fuerza que admitió y él gritaba que lo ayudaran y me señalaba que ahí había algo, que ahí había algo. Y yo no cogí lo, la reacción mía fue cogerlo, pero me ganaba la fuerza. Un niño de tres años me ganaba la fuerza. Eso era impresionante. Duró así aproximadamente unos 15 minutos, yo creo, y yo lo único que hacía en el momento era orar, pedirle a Dios, adiós, ayúdeme, Dios mío, sáquele. Y yo como que ese, sáquele si tiene algo adentro, si tiene algo paranormal, si tiene algo que no es de él, pero la fuerza era increíble. Entonces, tomé la decisión de salir para la carretera a ir a llevarlo al médico, digámoslo así. Pero entonces, en el trayecto de bajando de la casa, es una pendiente fuerte, o sea, hay loma y hay barranco al lado del camino. Y en una parte donde yo lo llevaba, él me hacía mucha fuerza, me hacía mucha fuerza. Y yo pensé en el momento, dije, aquí tengo que tener cuidado, porque de pronto, si lleva algo, un espíritu o algo, me puede botar al barranco. Y así fue. O sea, cuando iba en esa parte donde era lo más pendiente, sentí esa fuerza que me empujó hacia el barranco como a botarme abajo. Yo logré sacar de ahí y bajé a la carretera, más o menos, eran unos 15 minutos de la casa a la carretera, a la central. Sí. Y llegué donde hubo un señor que es pastor. Al llegar ahí, yo le comenté y él empezó a orar, a orar, a orar, hasta que lo sacó del, digamos, del cauce que el niño iba. Eso ya había pasado más o menos unos 40 minutos. Y de ahí él mismo dijo, vamos a llevarlo al médico. De igual manera, vamos a llevarlo al médico. A ver, llegamos a la billeta, allá al médico, lo pasamos todo. Ya el niño estaba casi normal, o sea, la reacción. Los médicos no encontraron nada extraño. Él convulsionó, el niño convulsionó. Y en el momento que el pastor le hizo la oración y eso, la fuerza era impresionante. Lo tenía la esposa de él, que era también un religioso creyente. Sí. Y le ganaba, le ganaba la fuerza. Lo teníamos entre cuatro personas. Y le ganaba la fuerza que tenía adentro. Pero fue algo impresionante. Un niño de tres años, ¿no? Un niño de tres años. Y la fuerza que adquirió era impresionante. O sea, nos ganaba a cuatro personas mayores. ¿El niño decía algo en particular, algún sonido extraño en su cuerpo, algo extraño aparte de la fuerza? Él se reía, él lloraba, no me reconocía. Él me atacaba, me atacaba. Sí. Y él me señalaba que había algo, que había algo. Pero nosotros, en medio de la incertidumbre, digámoslo así, mi esposa, mis otros hijos lloraban. Y decían, ¿pero qué pasa? Y yo lo tenía, yo era consciente que tenía que controlarlo, pero era algo impresionante. ¿Qué pasó después de este, digamos, de este ritual, de esta liberación que le hace el pastor? ¿Qué sucede con el niño? El mismo pastor nos lleva en el carro hasta el pueblo, que más o menos es unos 40 minutos de donde estábamos, ya al pueblo, al médico, al hospital. Ya el niño ya va evolucionando, ya va, ya saliendo de como del trance en que estaba. Los médicos no le encontraron nada, dijeron que no, el niño estaba bien, estaba normal, lo dejaron en observación un rato. Pero de ahí volvimos y salimos en la mañana y otra vez para la finca, otra vez. Pero, o sea, fue algo, o sea, no sé. Y él se sentía, después de eso, él sentía siempre como la atracción de coger para la montaña. Y él se perdía. Había momentos en los que uno se descuidaba un minutico y él ya iba por la montaña. Él era como si algo lo atrajera. De pronto el niño llegó a contarles el por qué la atracción hacia la montaña o que les contaba de pronto qué veía, de pronto mencionaba algo. Nunca pudo descifrarnos nada. Pero, digamos, nosotros estuvimos averiguando, digamos, con los vecinos y eso por ahí. Sí. Inclusive un tío mío que vive en otra vereda, pero que conocen la historia de ese sector por ahí, y nos contaban que era que en esa montaña donde nosotros tenemos la casa, hacia abajo a la montaña, anteriormente hacían, habían ranchos, digámoslo así, de indígenas. O sea, personas campesinas que hacían abortos y todo eso. Ok. ¿El niño hoy en día cuántos años tiene? Hoy en día ya tiene ocho años. ¿Y ya todo se normalizó? ¿Ya todo esto se detuvo? ¿O el niño sigue teniendo episodios extraños? No, nosotros nos vinimos, ahora vivimos acá en Bogotá, pero tenemos, digamos, él se normalizó, pero él, o sea, no sé. No sé si es impresionante, pero él tiene un sistema como de nervios, como de, él no, él habla bien, pero entonces tartamudea. Ok. ¿Y ustedes creen que es a raíz de lo que vivió en su niñez? Señor. ¿Ustedes creen que esto es a raíz de lo que pasó en sus primeros años de vida? De pronto, o sea, yo pienso que puede ser una afección de eso. Ok. ¿Y su conclusión? ¿A qué llegó usted después de varios años? ¿Qué concluyó usted? ¿Por qué el niño pasó por esto, por este tipo de posesión, de esa atracción por la montaña? ¿Su conclusión después de estos años cuál es? Pues, la idea es que, digamos, allá hay algo. Hay algo porque inclusive cuando mi papá vivía, mi papá vivía y había una, digamos, al frente de la casa que él hizo, había una alberca, una alberca que era antigua, una alberca de agua. Pero en ese entonces ya estaba vacía. Y mi papá sí comentaba que escuchaba e inclusive llegó a ver cosas alrededor de esa alberca. Inclusive, cierta vez, pues usted sabe cómo se construye una casa en el campo, que es con madera gruesa, todo. Sí. Resulta que una noche que hizo un vendaval, mi papá estaba con mi mamá, estaban en una, y se puso a llover fuerte y a hacer viento. Ellos se metieron a la, digamos, a una pieza, cuando de repente salieron al lado de la sala y él se había levantado todo el tejado, o sea, pero ellos no sintieron, sino se levantó todo el tejado de la parte de abajo de la casa, o sea, a la mitad de la casa, y levantó el tejado y lo botó a un lado, como a unos, yo creo, unos 20 metros de la casa. Cuando ellos salieron, pues estaba todo lloviendo adentro, mojándose todo, pero el tejado, o sea, había salido completico. Cuando ellos fueron a mirar, el tejado estaba completico, ellos tenían, uno acostumbra a colgar los cuadros, todo eso en los mismos palos, y no se, o sea, no se rompió un vidrio, no se rompió nada de los cuadros que habían ahí. Todo quedó como si lo hubieran levantado y lo hubieran colocado al otro lado. Bueno, pues qué cantidad de cosas extrañas las que sucedieron allí, lo que sucedió en la niñez de su hijo, pero hoy en día ya estando en Bogotá, como usted me dice, ya todo calmado. Sí, 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 gracias a Dios ya todo se normalizó, y ya vivimos, pues, tranquilos, pero, o sea, no volvió a presentar, digamos, ese trauma de que se sintiera como afectado. Pero sí pasó varias veces, allá, pues, ya más corto, más poco, ya no me tocó salir corriendo con él, pero sí sentía esa afección en el tiempo que después que duramos allá en la finca. Muy bien, pero lo importante es que hoy ya todo está en calma. Un niño poseído. ¡Fuera, hombre, Espíritu Santo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, en ese momento! ¡Fuera, hombre, Padre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre, Espíritu Santo! ¡Fuera! ¡Fuera, . ¡Fuera, frío! No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Javier. Javier, gracias por llamarnos, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Hombre, mi viejo, yo lo escucho a usted desde hace mucho, mucho tiempo, pero pues nunca, nunca había llamado ni nada, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué lo hizo llamar? ¿Qué nos quiere contar Javier? Bueno, pues yo soy del campo, ¿no? Nací criado en el campo. Y yo tengo un niño que ahora ya tiene 13 añitos. Sí. Cuando estaba pequeño, yo vivía en una finca con la mamá del niño. ¿Sí? Sí. Y escuchando lo que acabó de decir el anterior oyente de lo del niño que como que se le metió algo y que tenía mucha fuerza, que algo lo atraía, a mí me pasaba lo mismo con el niño. Después de las 4, a las 5 de la tarde, que se iban todos los obreros, que quedábamos solamente los tres, la mamá del niño, el niño y yo, el niño comenzaba a jugar como en el solar de la casa, ¿sí? Sí. Comenzaba a jugar y a reírse y a tirar la manito como si alguien lo llamara hacia un cañito que había, como hacia el paso donde pasaba mucha agua. Y el niño era a las carcajadas, se reía a las carcajadas y se iba corriendo y como que llegaba y no sé, algo, como que llegaba un día a día a eso y se volvía otra vez corriendo. Entonces, yo me ponía a dejarlo. Yo le decía a la mamá, yo le decía, póngale que al niño que hay algo que lo atrae y algo que se lo quiere llevar para, para, como para, para el rastro o para el caño. Y en una oportunidad lo dejé ir ahí, ya eran como las 7 de la noche y lo dejé ir hasta, hasta donde más, hasta donde más alcancé. Y ya estaba a punto de, de, de caer al cañón, al agua. Y fui corriendo y lo cogí. Y el niño era, se reía, pero de una, de una manera impresionante, ¿sí? Y sin saber qué era. O sea, porque yo no lo podía mirar, no sabía qué era. Eso pasó así, eso pasó así como, como, como en el, como en un mes, como en el transcurso de un mes, casi todos los días pasaba lo mismo. Entonces, luego ya, ya el niño no traía nada, sino que en las noches asustaban en la casa. Ok. ¿Y cómo asustaban? ¿Qué sucedía en la casa? Yo llegaba de trabajar, yo llegaba tarde de la noche. Llegaba, póngale, 8 o 9 de la noche, pues, cansado de trabajar en, yo trabajaba con maquinaria agrícola. Y, y yo, pues, de una, yo quedaba, me acostaba y quedaba ahí rendido. Entonces, ella me llamaba llorando, que escuchaba pasos, que abrían la, 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 la llave de la ducha y la de lavamanos. Y yo me despertaba y efectivamente escuchaba como caía el agua en la ducha porque eso quedaba afuera, o sea, como el baño. Sí. La batería de baños quedaba afuera de, de, de la casa. Ok. O por un corredor, al respaldo. Y yo escuchaba cuando, yo escuchaba caer el agua de la ducha y del lavamanos. Y me paraba con unas topetas, ¿eh? Y una linterna. A mirar porque increíblemente a mí no me daba miedo. O sea, a mí no me daba miedo. Y yo me iba a mirar y cuando llegaba a la ducha y al lavamanos, nada, todo estaba cerrado, las llaves estaban cerradas, no había agua regada por ningún lado. Las españolas se miraban, se escuchaba como si, como si el pasante quedara abierto y se, y el agua pasara de largo. Nada. Cuando yo llegaba allá no había absolutamente nada, nada, nada. Entonces, ya después de eso, ya, ya escuchábamos, era que se metían a la cocina. Alguien, algo, alguien, no sé, póngale 11, 12 de la noche. Porque yo miraba siempre la hora, y era esa hora, 11, 12 de la noche. Entonces, cogían todas las ollas y todos los platos de la cocina y los botaban al suelo y los partían. Haga de cuenta como usted entrar a una cocina y botar todo, todo, todo al suelo y partirlo. Y yo me iba a mirar qué era. Como le digo, me paraba con las topetas en la mano y una linterna. Me iba a mirar qué era y todo donde estaba. Absolutamente todo en orden. No había un solo, no había ni que era una cuchara en el suelo. Yo no le digo todo. ¿Y qué, y qué, a qué conclusión llegaron? ¿Qué sucedía? O sea. Pues, el jefe de la finca, donde yo trabajaba, era cristiano. Él era evangélico cristiano. Sí. Y el hombre, yo le comentaba. Y él se me reía, me decía que yo estaba loco, que los fantasmas no existían. Porque, pues, para mí, no sé, yo decía que al niño lo quería llevar un duende, no sé, o jugar con él era un duende, no sé, algo de lo que uno escucha. Porque yo nunca he visto tampoco, no sé cómo será un duende. Pero lo que uno escucha, yo decía, jefe, yo creo que al niño se me lo quiere llevar un duende, o qué sé yo. Y él se reía y decía, no, usted está loco. Eso nadie asusta, los muertos no asustan, los duendes no existen, nada de eso existe. Todos esos productos de su imaginación. Y no, no era así porque ella me despertaba del susto, porque ella sí escuchaba las cosas y me despertaba. Y claro, yo pues como que reaccionaba, volvía en sí otra vez. Me despertaba bien y escuchaba todo, todo. Escuchaba pasar un tipo con unas botas de caucho llenas de agua por el pasillo. Llenas, llenas de agua. Y eso duró así, por ahí un mes, un mes, mes y medio más o menos duró eso sí. ¿Y qué hicieron para detenerlo o por qué cree usted que se detuvo esto? No, yo creo, yo creo que eso se detuvo porque en esos días bautizamos al niño. El niño se bautizó y de ahí para acá no se volvió, no se volvió a escuchar nada, ni a ver nada. Y bueno, también al poco tiempo yo me salí de la finca, ¿sí? Yo me fui de la finca y me fui para el pueblo. Pero, pero sí, eso le quería contar que eso me pasó a mí. Yo le contaba a, y le he contado a mucha gente, me dice que no, que eso es pura mentira, que estábamos locos, que eso no es verdad. Pero yo lo escuchaba y lo escuchaba. 9.43, son historias de nuestros oyentes hasta ahora en el cartel paranormal. Historias. Como él dice, que muy pocas personas creen. Pero si a usted le sucedió, espero que nos cuente su experiencia en esta noche, llamando al 601-288-4218. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Triplas, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿con quién hablo? Habla con Donald, aquí en Ibagué. Donald, bienvenido, Donald. ¿Cuál es su historia? No, Triplas, hace mucho tiempo que quería comunicarme con ustedes. ¿Iba a creer que me había podido comunicar? No, nunca, nunca. Bueno, Donald. Lo escucho mucho, mucho rato. Bueno, Triplas, mira, lo que pasa es que yo viví un tiempo en un sitio bastante paranormal aquí de un municipio cercano a Ibagué. Sí. Hermano, y pues lo que decía ahorita el amigo que lo estaba llamando. Hermano, ¿cómo le parece que por la noche yo vivía en una casa? Y por la noche eso llegaba y una cosa pone encima de las tejas, pues. Y llegaba y rodaba y rodaba hasta que caía como un bulto de arena abajo al piso. Y eso hacía estremecer todo. Sí. Y yo desde adentro le gritaba, eh, cuídate, partí las patas, hombre. Pero yo sabía que era como una bruja, un espanto, una cosa. Bueno, una noche, pues, yo me dejó el dueño de una finca. Me dijo, mi hijo, hágame el favor y me cuida porque es que yo tengo que ir hasta Pereira a ver unas cosas por ahí. Bueno, y me quedé yo con una linterna, una escopeta, un revólver y pues a cuidar. Mi hijito, como a las nueve de la noche, en ese gallinero no quedó una pluma callada. Todas esas gallinas, gallos, piscos, de todo eso apenas alaraqueaban. Y yo de una vez peleé esa escopeta y todo y una linterna en la mano y arranqué. Fui a ver y esas gallinas por allá abajo en el cafetal y de todo. Y me puse yo a buscar a ver dónde andaba. Me volví por un naranjo donde dormían esas gallinas todas durmiendo en el naranjo. No había absolutamente nada, 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 nada por ahí. Eso fue una vez. Otra vez también me pasó lo mismo en la misma casa. Como a las doce y media de la noche me paré yo porque para ir a orinar cuando volví. Me dijo, estaba metiendo en la cama cuando mi hijo empieza eso a atoronar por ahí en la cocina. Eso caían platos, caían ollas, caían tapas de las ollas y de todo. Y me fui yo a mirar con la linterna y con el arma que tenía. Oiga, no, nada, absolutamente nada. Como decía este amigo, ni siquiera una tapita por ahí de una olla chiquita. Nada, todo normalito, todo normalito. Y así sucesivamente. La última que le cuento de esa región porque es que hay otros compañeros oyentes que también quieren dejar la versión de ellos. ¿Cómo le parece, Tripas? Que a mí me da risa oyendo el programa y escuchando gente. Hay unos mamarrachos como el que habló anoche, creo que era anoche, que por allá era coteño y que... Ah, que decía que era un vampiro. Esa vaina es que un vampiro. Mucho infame. Y cuando usted nos invita que haga un programa en vivo y que vamos a mirar a ver si es capaz de levantar una nevera con una sola mano y nos dice que no. Eso no puede porque deja evidencia. Bueno, Tripas, póngale cuidado pues. Que ahí va mi última. Una vez nos fuimos con un amigo a cortar un palo seco para tener leña suficiente para echarle a un fogón de leña. Sí. Bueno, nos fuimos por una cañadita abajo con un hacha y un machete y todo. Fuimos y cortamos el árbol y todo. Y nos pusimos a cargar la leña. Ya como a las cuatro y media de la tarde íbamos. Dije, no, ahorita nos venimos a jugar parques porque la vaina era jugar parques después de tardecito bien rico unos amigos. Sí. Y hermano, nos fuimos con él y otro compañero que habíamos. Nos fuimos a traer el último viajecito de leña. Íbamos bajando, bajando, bajando por la cañadita. Cuando escuchamos una vaina que iba por el otro lado, yo dije, eh, hombre, por allí como que va alguien, espere, 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 espere ahí, hombre. Cuando paramos y todo, cuando iba bajando, imagínate, Tripas, un monje todo desde la cabeza hasta abajo con una, con una sotana a café. Sí, era como un jesuita o una cosa así. Y, y se le veían bien las mangas de la, de la, de la sotana en las manos, las manos, pero la cara no se le veía. Sí. Solamente la sotana por encima de la cabeza, la capucha esa y hasta abajo, hasta el piso. Iba bajando por el, por el chamicero abajo y, 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 y la bejucada y todo con un libro abierto, porque todos tres lo vimos. Iba, iba hablando como, como en latín, como un lenguaje que nunca entendimos nosotros qué era lo que iba diciendo ese, ese, ese monje. Y siguió ahí para abajo, derecho. Se perdió, pero eso no lo trancaba nada, ni nada le, le fastidiaba, ni chamizos, ni, ni, ni bejucos, ni nada. Esa es la historia mía, Tripas. Oiga, pero le hago, pero le hago una pregunta, ya que me contaba esa historia similar a lo del otro oyente de oír cosas, como si, mejor dicho, tumaran la casa y uno se levanta y no ve nada. ¿Por qué cree usted que pasan ese tipo de cosas? Que uno dice, oiga, me rompieron toda la vajilla, me revolcaron todo y uno va y no hay nada. Sí, 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 sí. Es que, es que hasta donde yo tengo entendido, porque, porque bueno, yo, yo he sido un poquito como estudioso de esas cosas, yo creo que ahí lo que operaba, pues, un demonio yo no creo. Más bien creo que eran como brujas, brujas, porque en el sector había mucha, mucha señora que, que le jalaba al aquelarre. Entonces, para los que no saben que un aquelarre es una reunión de brujas, pues, pero, pero, pues, para mí que esos no eran demonios. Eran más bien como espíritus o unas brujas o espíritus burlones o espíritus, sí, que, que, que les gustaba como, como hacerle a uno, pero, pero, pero es que es cierto, lo hacen a uno escuchar cosas y uno va y mira y no hay nada. Efectivamente, uno va y mira y no hay nada. Ahorita no hace muchito, hace como unos cuatro meses vivía yo en un apartamento de mi hija, aquí mismo en Ibagué, y, y resulta que en ese apartamento uno después de las diez de la noche escuchaba que, pon, alguien se estaba bañando en la ducha y uno se levantaba y no, ni una gota de agua por ninguna parte, pero uno escuchaba que alguien se estaba bañando. Bueno, ahorita ya estoy viviendo aquí en, en, en un apartamento aparte, entonces ya dejé de escuchar eso porque ya no vivo allá. Pero, pero, pero tripas, para mí que eso es como, 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 como brujas. Como brujas, qué bueno, qué buena historia, son las 9.51 a esta hora. Un abrazo grande a usted que está en sintonía con el cartel paranormal de La Mega. Continuamos con más. ¿Quiere comunicarse con nosotros? Puede hacerlo al 601-288-4218, 601-287-9731. Y aquí está, la canción paranormal de La Noche. Mucho se dice de las canciones en el mundo paranormal. Aquí te contaremos un poco más. La canción paranormal de La Noche. En el cartel Paranormal de La Mega. Es uno de los compositores más grandes que ha dado el habla hispana y tiene infinidad de éxitos, pero es en su canción, Querida, donde parece que al revés muestra contenidos de adoración a Satán. Oh Belzebú, dame mi país. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Mientras que en la canción No me vuelvo a enamorar Dice, droguense, droguense, roben, roben Cree en el demonio, cree en el demonio Adórale, adórale No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Comunícate con el cartel paranormal En el cartel paranormal 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas están abiertas para ti En el cartel paranormal de la mega